Para generar oportunidades en la formación y capacitación en los aprendices del SENA, la directora regional de esta entidad y el gobernador William Villamizar Laguado suscribieron el convenio para la construcción del Tecnoparque y Tecnoacademia que impulsará la innovación entre los jóvenes. Se firma entonces un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con su directora, la autora Carmen Cris, que va a permitir que sea una realidad el Tecnoparque y Tecnoacademia. Esta será una construcción con un valor cercano a los 6.300 millones de pesos cuya obra e interventoría serán ejecutadas por la gobernación del departamento y la dotación por un valor de 6.200 millones de pesos será ejecutada con recursos del SENA en un convenio que se acaba de firmar. Queremos resaltar la buena voluntad del gobierno nacional y de sus entidades como el SENA y de la directora regional, la doctora Carmen Cris, para poder dejar los pasos definitivos para que no solamente la obra sino la dotación sea una realidad, para que sea un proyecto funcional y para que ojalá en 6 meses podamos estar entregándolo a la comunidad. Con esta amplia inversión, el SENA y la gobernación siguen fortaleciendo la capacidad formativa de los aprendices para ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes en Norte de Santander. La gobernación del departamento siempre ha estado muy interesada en que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cumpla con sus objetivos y por ello ha sido y se ha convertido en un aliado estratégico para la entidad. Hoy, con la firma y suscripción de este convenio, podemos decir que Norte de Santander y su capital, la ciudad de Cúcuta, contará con un tecnoparque y una tecnoacademia que le va a facilitar mucho la formación de los jóvenes y las jóvenes aprendices en todo lo que tiene que ver con su misma formación desde el punto de vista de lo que es la innovación, entrar a innovar en todos los proyectos que se realicen. Norte de Santander